muy buenos días hoy es todavía muy temprano es día sábado y nosotros nos disponemos en ir a santa cruz california antes de irme a méxico habíamos platicado con mi esposo y con las niñas que si todo salía bien primeramente dios cuando yo regresara de ella íbamos a llevar las niñas a los juegos a santa cruz porque ellas tenían ganas de ir entonces quedamos en eso y pues se llegó el día que vamos a ir para allá y pues para ir a santa cruz tenemos que irnos temprano tempranito en la mañana tenemos que irnos porque hacemos cuatro horas de camino si no es un poquito más por andarnos parando a veces que en las áreas de descanso y este y pues si es lo que vamos a hacer estoy poniendo una hielera porque queremos llevar bebidas a ponerle hielo y llevar unas horas o las aguas unos yogurts oa ver qué más le ponemos ahí en la hielera así es de que acompáñenos hoy en este blog les estaré enseñando aunque ya tengo unos vídeos de allá de santa cruz california pero pues acuérdense que son mis vídeos son blogs lo que hacemos en el día o si vamos a un lugar lo comparto con ustedes así que acompáñenos en este vídeo porque todavía vamos a pasar a la walmart a agarrar las cosas y luego de ahí vamos a pasar por juanito a su casa así es de que pues ya es hora de irnos porque ahorita se pasan las horas dos por tres se llegan el tiempo pensamos salir a las siete de la mañana tenemos que pasar a la walmart como les dije y a poner gas también así es de que pues ya es hora ya están listas niñas rosa le pusiste comida a tu pecesito no pasamos al mcdonald's agarrar un café calientito y agarrar unas hamburguesas de desayuno también para las niñas así que estamos esperando nuestro café y ahorita para después pasar por la walmart y ya luego pasar por juanito les digo que el tiempo se va rapidísimo dijimos que vamos a salir a las 7 ya casi van a ser las 7 y pues apenas andamos aquí todavía ahí está mi esposo está esperando el café anda bien palomito ahí estamos ya llenando la hielera de bebidas aguas a sodas jugos para traer las bien frescas que se está y cuando queramos una bebida pues ahí traer en la hielera los juguitos de las niñas si ahorita voy a agarrar dos juguitos a ver si quiero ah es bárbaro parece que vamos a quedarnos allá una semana pero está bien está mejor si puede uno prepararse así porque cuando anda una ya en estos lugares es bien caras las cosas las bebidas una bebida una coca cuánto te la dan a 8 dólares a 8 dólares una coca y el agua y el agua el agua como a 2 dólares 2 dólares y algo ya quedó lista saludan chicas saludan chicas saludan saludan allá vienen las chicas yo me vine atrás para que juanito se vaya allá al frente con mi esposo creo que juanito ya viene listo ya estaba desesperado yo creo que pensó que no íbamos a pasar por él jajaja temo ay jajaja buenos días buenos días por allá aquí estamos vamos de paseo el taquero de jalisco y va también ya no bonito va a pedir un café y tema va con él Allá se lo íbamos a pedir, pero como dijo que casi ya no toma café, pues por eso no se lo pedimos, pero ahorita sí se le antojó uno, así es de que pasaron a agarrar uno. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. las chicas están esperando que llegue su prima pero mientras ella llega pues van a aprovechar a subirse a este juego y hacer línea porque hay bastantes personas se van a comer un sandwich casi nada está grande nada más que no se mira tan grande pero si está grande lo van a compartir el hambre ya pues ya es tarde ya es tardecito ya son las 12 si está bien bonito el clima si ya de esto vamos a ir a caminar allá ah 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 Ceci y Rosy compraron una nieve de sabor, que sabor, algodón, sabor a algodón, esa tiene un costo de 8 dólares, verdad, 8 dólares esa nieve, pero se les antojó con esta calor. Ay, 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 ese juego yo creo que yo saldría bien mareada de ahí, sí. Todavía estamos esperando que llegue Hugo, el primo de las chicas. Allá está Juanito y está Temo, allá sentados en una banca. Allá agarraron localidad, pues hay sombrita y está bien, ellos ahí están. Ceci ya quiso que vengamos a la playa. Ella un ratito aguanta a andar allá en los juegos, porque ya de repente como que se ingenta y ya no quiere estar después allá. Entonces dijo que quería venir un ratito a caminar por la playa. Y pues lo bueno que tenemos esa opción, que si quiere andar allá donde están los juegos, vamos para allá y si quiere venirse a la playa, pues nada más nos bajamos para acá, para la playa, y podemos andar caminando. Y ella quiere agarrar conchitas, quiere llevar conchitas, pero se le olvidó la bolsa que iba a traer una bolsita de Ziploc para poder agarrar conchitas ahí y se le olvidó. Ya que íbamos llegando, se acordó, pero como quiera pues podemos conseguir una bolsa ahí para que se lleve unas conchitas, para que siga poniendo de decoración allá en su cuarto. Les voy a enseñar cómo está, allá está, vean, ahí está el área de los juegos. Y pues nos bajamos por esas escaleras, hasta eso que hay a diferentes áreas donde se pueden bajar para andar acá en la playa. Y Rosy pues ella sí está esperando que llegue su prima para subirse a los juegos. Y pues ya más al ratito, cuando Ceci ya se sienta más tranquila, porque sí es muchísima gente la que hay. Cuando ya se sienta un poco más tranquila y que se quiera subir a los juegos, pues ya vamos otra vez para allá y que se suba a los que ella se quiera subir, porque hay veces que marean. Bueno, como yo la otra vez que vinimos, yo también agarré una pulsera para mí. Y el primer juego que nos subimos fue a los columpios, que da vueltas. Y van a creer que salí bien mareada de ahí. Ya no me quería subir a los demás juegos porque me sentía, pues sí me sentía mareada. Pero ya después sí se me pasó y ya me subía a los demás. Casi en la mayoría de los juegos anduve con las niñas. Así que disfrutamos bien esta vez también la pulsera. Pero como quiera, pues yo dije que este día era para las niñas y pues es para que ellas se diviertan. Si ellas se quieren subir a los juegos, está bien. Si quieren andar en la playa, está bien. Es para ellas este día. Lo apartamos especialmente para ellas. Digo, lo apartamos porque pues dijimos, le vamos a llevarlas a Santa Cruz. Y lo que ellas quieran hacer. Si quieren andar caminando en la playa, si quieren andar en los juegos, lo que ellas quieran. Así es de que pues vamos a buscar las conchitas. Ay, ¿sabes qué es así? Creo que decidí mal porque por acá no nos vamos a poder cruzar porque está esta lagunita aquí. Yo digo que es lagunita, es la playa, pero como que abrieron un espacio para que el agua entrara para acá. Ahorita les voy a enseñar. Vean, antes no había, antes no había agua en este espacio, era pura arenita. Pero o abrieron para que el agua entrara para acá o el agua solita pues se empezó a meter. Y el mar pues está allá al otro lado donde se miran las personas que están ahí con sus sombrillas. El mar está de aquel lado. Así es de que vamos para allá porque ahí es donde vamos a encontrar las conchitas que Ceci quiere agarrar. Yo no me imaginé de verdad que hoy iba a estar así de lleno de personas. Otras veces que hemos venido, no se mira así tanta gente acá en la playa como en esta ocasión. No sé si vaya a haber un evento porque a veces también hacen eventos en las noches acá a la orilla de la playa. No sé si vaya a haber algo así porque son muchísimas sombrías las que tienen allá. Les voy a enseñar. Son muchísimas sombrías las que tienen pues hay bastantes personas entonces a lo mejor vaya a haber un evento. ¿Te acuerdas que antes se podía caminar más a la orilla de la playa? Mira como allí. Acá es donde están las conchas. Qué bonitas se miran. Mira casi es un estancho de aire de lucha. La brisa. Sí. La brisita. Mira las conchas. Ah, sube el agua hasta acá arriba y hasta arriba. Allá se está subiendo más. Sí. 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 las muchachas se van a subir a este juego y ahí está más larga la línea vamos a ver cuánto duran para poderse subir o para que les toque su turno más bien al final después de 25 minutos ya les va a tocar su turno siempre este juego como creo que es el más grande siempre tiene bastante línea de personas les gusta subirse mucho a este juego ah ah Vamos a mirar la creatividad Que está haciendo ese señor Nada más le puso agua A un tanquecito que trae Y empezó a hacer La figura de un carrito Y luego el nombre de Santa Cruz Sí, son tiendas donde venden cosas Sí, son tiendas César pidió una sopa de mariscos Y ya se sentaron a comérsela Y con mis sobrinas César comiéndonos una sopa de mariscos Pues hay como a limones de pan Sí, está bueno Está bien ponente El color de la yera Andar en este lugar es una tranquilidad bien bonita Y sale uno de la rutina Lo que me gusta de este lugar Que tienen juegos para niños Desde bien pequeñitos Y pues ya para grandes Así que nadie se queda sin divertirse ¡Vete! ¡Gracias! 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 Ya empezó a ponerse la brisa y pues ya no se alcanza a mirar allá el mar. Ya las personas están levantando sus sombrillas, sus toallas y pues es tiempo de irnos. También nosotros ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en este video. Un día nos gustaría quedarnos hasta en la noche porque dicen que se mira bien bonito con todas las luces cuando ya empieza a oscurecer. Pero por ahora pues no. Ahora nos tenemos que ir. Y pues aquí en este lugar el tiempo, las horas se van rapidísimo. Se van rápido las horas. Así que ya nuestro paseo por el día de hoy se terminó. Y pues nosotros ya tenemos que regresar a nuestra ciudad de Beatrice. Qué bonito se empieza a poner la neblina ya en la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!